Bueno, primero, digamos, las mejores expectativas en lo general para que la gente concurra a votar y lo específico de nuestro movimiento, que la verdad que, bueno, yo no le hago mucho caso a las encuestas porque son por ahí, siempre le están errando, pero si tuviéramos que basarnos en eso, tendríamos que estar ya medio que festejando. Así que vamos a esperar a las 6 de la tarde, acompañar. Creo que han hecho en el pueblo chaqueño la lectura correcta respecto de que fuimos una alternativa que hacía propuestas y que nos permite de esa manera tener una, digamos, una diferencia con algunas otras cuestiones que se han dado en otras candidaturas, ¿no es cierto? Su candidato a gobernador dijo que nos vemos el 8 de octubre en la segunda vuelta. ¿Opina lo mismo? Me parece que se quedó corto, ganamos en primera vuelta. Sí, bueno, no, hablando en serio, estamos, digamos, pensando en esa posibilidad. Y bueno, pero con mucha humildad, hemos acercado nuestra propuesta respetuosa, pluripartidaria, porque creo que la gente espera de los políticos una alternativa distinta que permita, digamos, que se pacifique la sociedad, construya una sociedad más solidaria, más inteligente y que no le ofrezca a los jóvenes la única alternativa de irse del país. Así que creemos que eso es lo que se tiene que hacer y bueno, ojalá que sea para bien para todos. ¿Cómo sigue la jornada? Bueno, me vuelvo a la escuela donde estoy trabajando en mi carácter fiscal de abogado y esperemos que todo continúe normalmente.